Una vuelta, ¿no? No, esta es la primera. De pasada, este tiene dos perros. Ah, vale. ¿Dónde está vueltas? No, ya la vuelta. ¿Pero este ya corrió? Pero tengo otra perra. ¡Ay! Ya pensé que quedaba aquí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Qué bella, te ven cuando cruzas! Y es rápido, ¿eh?